Hola a todos, mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video Como ustedes obviamente ya vieron en el título, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es un reto o un challenge o un juego, lo que sea, pero vamos a estar jugando ¿Y en qué consiste ese juego? Dirán ustedes, bueno, hoy vamos a hacer el sigue la canción o continúa la canción o continúa la frase, como se llame, pero obviamente con canciones Y es por eso que en este juego yo no puedo estar sola, porque qué gracia tendría el juego que juegue conmigo misma, ¿se imaginan? Tipo, sí, dale a ver, adivina, no dale, decime vos cuál es Así que por eso ahora mismo les voy a presentar a mis dos invitados El primer invitado, un metro ochenta, rubio, alto iba a decir Rubio Desportista, cantante y guitarrista, por favor pase adelante, Matías ¿Qué es el tapabocas, señor? Ah, me voy a quitar el tapabocas El segundo invitado, también guitarrista, folclórico, cantante y le gusta el mate, pase adelante, Martín Pero me la pasa un poquito, ¿qué es tu guitarrista que me da esa boca? Eh, tu me tomas dos antes, pero sin... El juego consiste en obviamente adivinar la canción, o adivinar la letra de la canción Así que es por eso que ya a cada uno de ellos les dije que buscara cinco canciones que les gustara cada uno Obviamente así se nos dificulta Obviamente la vamos a hacer de a dos, él nos hace a nosotras dos, yo a ellos dos, él a nosotros dos Y el que no adivine, harinazo de la cara, no sé si se ve, pero... Tuts Ay, la... Bueno, ¿cuál es el primero que va a empezar? Yo empiezo a decirle los versos Dos mil años más tarde La primera canción que yo elegí es de un autor uruguayo A ver si la saben No la deben saber ni mierda, ustedes ya los conozco El autor uruguayo es de un autor uruguayo, porque es el autor uruguayo muy bueno, así solo para el autor uruguayo es de un autor uruguayo pero no lo promete la letra Tienen que saber música uruguaya más que mongolista Acercate yo seguí Me escudiste Que honor Acuerdo de Maicena que eso Espera, espera que es un tema esto Se me la echó la nariz Y se respira Se me va Lo siguiente si no la conocen son una mema También es un autor de bruguayo ¿Qué le dice? Mi genera Ah, muy bien, no se merecen ningún pastelazo No se merecen nada Bien, espectacular El siguiente tema que elegí también del autor uruguayo Porque todo es uruguayo Yo no lo digo cualquier porqué Yo no tengo nada uruguayo Dice así Te extraño Te extraño Estoy mirando a esta que veo Es primero, ¿eh? Silla en silla Única más Las espuelas me cabecera Bien, 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 gracias, gracias ¿Cómo te llamas la canción? No había que decir el nombre El nombre es el nombre ¡Ah, qué cagón! Y la Chuchi no lo sabe Acercate Yo hago los honores Tiene que hacerle los honores a la Chuchi El espacio culminario La siguiente es esta también del autor uruguayo Muy conocido últimamente Muy conocido gracias a Lucas Hugo Pero no es la que están pensando Señores, me llamo Martín Aranda Pa' lo que precisen soy servidor Hijo de canario nací en un rancho Pincha de papa, barro y terror Fuimos sin... Por lo menos dígame el título Yo quiero beber harina Adelante Adelante Harina time No, yo no tengo ni idea Bueno, mientras... Yo tenía que estar en la harina, por supuesto El siguiente tema es una polka De un autor uruguayo Y es la última Incluso ¿Qué es? Tóy? ¿Ya? ¡Bujana! Tóy! Tóy! Es una de las que están haciendo ¿Qué es lo que es? Tóy? Tóy! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Acercate a tu mano, yo te lloro Una gana Un bizcochuelo Se tiene que haber estudiado folclore Me olvidé la letra Vos me juzgabas No se, con tanta rabia Te voy a presentar un artista Argentino Ya me estoy preparando ya Pero eso no es Es el anuncio Es el anuncio Como puedes decir Que no ha pasado nada Después de todo el dolor La conozco pero no tengo ni idea De que sigue La conoce? Señorita, le hago lo bueno eh Si, si Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Si, ya Inverte con el vino Vamos a ver Yo soy el de la... El de la balada con mantis o tás Escucha No ha podido olvidar Mi corazón Escucha A que los ojos viste Soñadores, no sé Yo la sé a esa, pero no me acuerdo la pista Me hacía acordar Soñadores, para aquellos Si vos la cantas a Matías Ah, que yo a menos Hola Martín, estamos en el otro Hola a los ganadores, chocho De quién Este tema De la ruta callejera De la ruta callejera De la ruta Porque la vida pasa y pasa Bien, bien ¿Tiene experiencia en esa ruta? Me trataron como un juguete Pobre cosita fea Dale Yo Bien, bien Vamos con una ¿Estás listo? Sí, listo Luciano Pereira Sí, con nosotros Estás listo en estos nudos Tanto te costaba poner como tú Un vestido rojo Lo único que sé es que siento que mi corazón Pero no sé qué más sigue Pero siento que me perdí la ruta Pobre el horno chiquilines Vayan acercando la cara de la ruta Para Siento que La letra La estamos hablando de que no se acuerda Bueno, haga el honor ahí Que ya no se acuerda No, mirá Te lo voy a hacer suavecito Está La siguiente La última Esperá, te faltó voz Si vos no la conocías El tema Ah, sí Quiero Bien, bien Miren qué timón Argentina Lo huelga oficial Toda Argentina No, pero de Ariel no No, no, no No, pero me hace el vestribillo Como no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Pida papel o tijera Que no se le oloró el primer Pero no Ve la tijera Bien No, no Te corté en ese martín No, no No, no 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 La primer canción A ver, a ver Si no me van a cortar bien al otro lado Es que me encarguen el mismo Esa es grisí No No la van a intentar ni siquiera No, no, yo ya no tengo ni idea ¿Vos? Yo Quiero votar esa vez No me la sé Ya se te votó La siguiente En el medio de la cultura Me está matando Y eso es donde yo Por lo menos decime donde soy Che, ¿es un artista? Dejemos pasar la noche A casa del día Dejemos pasar la noche Te casé de día No, el título casi lo adivinaste Pero no adivinaste A ver Dejemos pasar la noche No, el que le viene bien el título Te la deja pasar Dejemos pasar la noche Dejemos pasar la noche Te casé de día No, le casé Dejemos pasar la noche Dejemos pasar la noche A ver, el dejemos está bien Pero el otro que está diciendo no Dejemos pasar No Dejemos que pase Ah, no, no, no Te amo Te amo La siguiente Parala, parala Ah, qué bolazo Yo dije Dije que te ama No lo vuelvo a repetir Está perfecto Tiene podrido La siguiente Está más movida Me invitaron a salir otra vez Y dije ¿Para dónde vamos? Pensé que íbamos a tomar un café Pero después Everybody go to the toys Iban a tomar un café Pero no hubieran tomado un café Y iban a hacer otras cosas Son las puertas La letra, no Nada que veros Pero la letra No sé, yo te comando ahí Te dije Everybody go to the toys Vamos a darse la por hecha matina ¿Cómo es que por hecha matina? Y la última Está de fácil Ah, sí Paralo Paralo No, paralo 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 No, paralo 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 ¿Cómo estás? Corte, corte Paralo No, no, no Lo conozco yo Pero no vamos a hacer leche No voy a beber No voy a perder 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 Bien, bien Unijada Una bici que te llega pa' todos lados Sí, un vallenato Dale vallenato Y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Que se hayan divertido Vamos a agradecerle a Martín y a Matías Por haber venido aquí hoy Gracias por la invitación Che Y si les gustó nuestra participación En el video Y le agarraron el gustito a la Jocelyn Vamos a poner una meta de likes A ver cuántos likes tengo que llegar pa' hacer otro video Si llegamos a 100 Vamos con el siguiente video No olviden suscribirse Compartir Dale like Y seguirnos en nuestras redes sociales Martía Rodríguez Martín Bajo Azúcar Y ahora ya te siguen Bajo Azúcar Adiós ¡Suscríbete! Estoy tomando mate con harina No, que va a salir un mojo Padre que tengo Tremendo bizcocho ya de hecho Yo sé si quiero tomar este mate A ver Es como un gole Que está volando el mate Un río de mate Ahí está Ahí está Ahí está Está bien Está bien Qué linda que te estés trapeando Espera Espera te falto aquí Maldita criada Awww Awww